Llegar a la casa de todos ustedes, esta semana muy especial, vamos a preparar pizzas, diferentes opciones de pizza toda esta semana para que usted pueda o emprender o disfrutar con todos sus seres queridos. Yo hoy voy a compartir una pizza muy diferente, es una pizza dulce. Vamos a usar una pasta normal, solamente que le vamos a dar un giro en el relleno y en el tipo de ingredientes que vamos a colocar en la... que serían frutos, ¿verdad? Lo que yo voy a utilizar, pero siempre voy a utilizar una base de queso, crema para nuestra pizza, Nutella, pueden ser ganas de chocolates, la voy a hacer con bols de rellenos. Voy a rellenar con dulce de leche, entonces van a ver qué gran variedad de pizzas van a tener toda esta semana en los diferentes horarios de las 10 y las 3 de la tarde con todos nuestros compañeros para que ustedes puedan disfrutar en casa. Yo acá tengo ya, me adelanté porque aquí donde yo vivo está un poquito frío hoy y preparé la esponjita que lo que coloqué fueron levadura, azúcar y agua tibia, que es lo que yo voy a necesitar. Harina y aceite. Voy a necesitar para la masa 250 gramos de harina. Estoy utilizando harina winter, la harina que pueden encontrar en el pasillo bakery en tips. Voy a utilizar una cucharada de aceite. Entre 150 y 160 ml de agua, porque varía dependiendo nuestra harina o la recedad que tenga ella misma, vamos a variar un poquito la cantidad de líquido. Aquí lo que coloqué fueron dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de levadura instantánea, que la que yo utilizo es esta. Que la pueden encontrar en el pasillo bakery en tips. La levadura dulce de Fermi Pan instantánea y coloqué un porcentaje, la mitad del agua para hacer nuestra esponja y ya aquí la tengo lista. Yo lo voy a hacer en batidora, pero esto es una masa muy pequeñita que también la podrían hacer a mano. Coloco la levadura, le puse un poquito de sal, siempre es lo primero que yo voy a mezclar. La levadura con la sal. Y voy a mezclar eso. Seguidamente voy a tener mis ingredientes, lo que es la esponja, el agua restante y el aceite, que es lo que vamos a utilizar para la masa. Yo voy a rellenar los bordes con dulce de leche, los cuales ustedes podrían variar. Podríamos rellenar de manzanas, podríamos rellenar de nueces, de almendras. Siempre podemos variar lo que es las bases. Ya yo tengo mi esponja, vean que está un poquito reventadita ahí y voy a venir a colocarla. Quizás más puedes venir acá para que se vea más esto. La masa se hace muy rápido, entonces por eso es que ustedes también podrían hacerla a mano. Voy a colocar una cucharada de aceite, aceite de girasol. Voy a aumentar un poquito la velocidad y voy a ir incorporando el agua restante poco a poco. Entre 150 a 160 ml de agua, yo estoy utilizando la harina winter. Es una harina con un porcentaje de proteína medio. Y nada más voy a dejar que mi pasta se me une. Que se me haga una sola pelotita. Estoy utilizando el gancho, si lo hacemos a mano, de igual forma. Nada más es a unir. Cuando ya yo tengo esta pasta toda unida en una sola bola, que es una pieza de masa lisa o homogénea. La voy a dejar reposar entre unos 35 y 40 minutos. La dejo reposar para ya después venir a formar la pizza. Yo hice dos pizzas de... Utilice un molde de 25 centímetros. Entonces hice dos pizzas. Ven que esté toda unida. Y de aquí me la voy a llevar a mi mesa de trabajo. Vean, es una masa súper, súper suavecita. Y muy rica. Cuando ya yo tengo esta masa así, yo la voy a dejar reposar entre 35 y 40 minutos. Que ella duplique su tamaño. En el lugar más cálido de la casa, la voy a dejar tapada. Si la dejo en el bol de la batidora, tapo con plástico adhesivo. Y si la dejo con algo, la puedo dejar nada más tapadita con una palanganita o con cualquier bol o recipiente ahí para que la dejen. Cuando ha pasado todo ese tiempo, de los 35, 40 minutos, que la masa ya ha duplicado, Yo la voy a trabajar sin reposar, porque no quería hacer tanta... Si no se me hace mucha masa acá en la casa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es venir a estirar. Yo tengo este moldecito que es el que voy a utilizar. Este es de 25 centímetros, que es para pizza. Lo voy a engrasar. En tips se encuentran una gran variedad de moldes para que ustedes puedan hacer las pizzas. Este es uno de los muchos que pueden encontrar ahí. Y voy a venir con mi rodillo. Y voy a estirar la pasta. Esta no ha reposado, recuerda. Esta no ha reposado, pero yo la voy a trabajar así de una vez. Para explicarles cómo es que ustedes van a rellenar los bordes. La voy a ir estirando con mi rodillo. Si no tiene rodillo, no se preocupen. También podemos ir estirando con las manos. Y vamos a ir cuidando que la pasta se vaya adelgazando parejita. Entonces, para que no sea angusto. Y aquí vamos a ir estirando. A mí sí me gusta engrasar el molde. Donde voy a montar la pizza. Hay otros moldes de pizza que traen huequitos que son perforados. Esos son súper ricos para trabajarlos. Porque la pizza todo está muy bien. Sin embargo, esta pasta todo está muy, muy rico. Y después de que ya la tengo, la voy a traer y la voy a estirar sobre toda la superficie de mi molde. Dejándole un poquito de borde a la orilla. Porque este es el borde que yo voy a venir a tapar cuando voy a rellenar. Voy a tapar, voy a ver que no tenga aire. Y voy a dejar que se me salga un pedacito de los lados. Tengo un rodillo de clavos o un zorrillo. Que también le llamamos los que hacemos panes, los panaderos. Eso es un rodillito de clavos. Y lo voy a pasar acá. Para ambos lados. Yo acá tengo dulce de leche. Y lo voy a colocar en una manga pastelera para rellenar los bordes. Yo lo voy a rellenar de fresa. Banano. Unas nueces tostadas. Y lo voy a colocar. Una base de queso. Que también voy a utilizar. Y nutella. O crema de avellanas. Esto es dulce de leche. Y con esto voy a rellenar mis bolsas. Esta mantequilla me ha dado mantequilla. Voy a utilizar una cucharada y media de mantequilla fundida. Ahí depende del tamaño de la pizza. Si quieren hacer con esta pasta una más grande. Va a ser una aproximadamente de 45 centímetros. O dos pequeñitas de 25 centímetros les sale con esta pasta. Voy a venir con una manga pastelera y una boquilla 21 o una boquilla de estrella. Y voy a colocar una fila de dulce de leche en todo el borde de la pizza. Que quede gruesita para que el relleno quede bastante grueso. Esto de hacerlo con mangas para que nos quede más parejito el relleno. Y después voy a venir, se veis amar, a cerrar acá. Voy a venir cerrando todos los bordecitos aquí. Recuerden que esta masa yo no la dejé reposar. Ustedes tienen que dejarla reposar. Y voy a venir a cerrar acá. Voy a venir a cerrar bien todos los bordecitos de esta forma. Si ustedes quieren, como la que yo ya tengo lista, yo le hice unos cortes con tijera a los lados del relleno. Aquí yo la voy a barnizar con mantequilla fundida. La barnizo toda con la mantequilla fundida. El fondo y los lados. Y así me la llevo. Horno precalentado. 350 Fahrenheit durante 25 minutos aproximadamente. O que esté doradita, como la que ya yo les voy a mostrar. Vamos a limpiar acá. Para traer la que ya tenemos lista para hacer el relleno. Y empezar a prepararla. Vamos a dejar eso tapado por ahí, ese pedacito de pasta. Y así nos va a quedar la base de nuestra pizza. Vean que tostadita. Hasta que suena. Oigan, como si tocáramos la puerta. Está súper tostadita la pasta. Ven, esos fueron los cortes que yo le hice para que quede de una forma diferente a la hora de colocar el relleno. Y ahí se ve el relleno de dulce de leche. Utilicé dulce de leche, el cual yo cociné, para que me mantenga la consistencia. Y ya aquí la voy a tener lista. Sale del horno caliente y la vuelvo a barnizar con la mantequilla. Otra vez barnizo con un poquito de mantequilla. Y ahora voy a hacer una base para el relleno con queso. Y voy a utilizar lo siguiente. 100 gramos de queso crema. Voy a utilizar 100 gramos de queso crema. Y 50 gramos de crema batida. Ambiente. Es la crema chantilly depurados que utilizamos para diferentes decoraciones y postres. Ya yo la tengo lista y batida. Es una crema UHT. Por lo tanto, este tabrit se trabaja fría, no congelada. Y esta ya yo la tenía ahí en el refrigerador. Ya la tengo batida. Y nada más voy a pesar los 50 gramos que voy a utilizar para mezclar estas dos. Y le voy a colocar 50 gramos de crema. 100 gramos de queso crema y 50 gramos de crema batida. Para el relleno. Y estos dos los voy a mezclar. Esta va a ser la base del queso que va a llevar nuestra pizza. O la base como también de salsas. Que vamos a colocar primero. Frutas yo voy a utilizar fresa y banano. Ustedes pueden variar. Manzanas, merocotones, arándanos, frambuesas, kiwi. Ustedes pueden variar un montón lo que es la base de la fruta. Piña de lata o piña fresca. Le podrían colocar trocitos. Podemos hacer la piña asada. Con un poquito de canela, manzanas, pera. Y esto acá lo vamos a mezclar. Y esta base de la crema. Yo la voy a venir a colocar acá. Para que me quede una basecita gruesa. Y la voy a extender. La voy a extender por todo el espacio que tengo acá. Esto es una pizza que tiene una circunferencia de 25 centímetros. Personal no es. Porque es un tamaño un poquito más grande. Podrían comer unas dos personas. Bueno, depende cuánto coman. Esto es variado. Pero aproximadamente. La voy a extender toda por acá. Ya con base a la decoración y todo eso. Ustedes la pueden hacer a gusto. Pero para que tengan un ojo. Voy a utilizar una manga. Y voy a colocarle una boquilla 1A. Que es una boquilla lisa. Y acá voy a colocar la crema de avellanas. O la nutella. Que es bonito. O también podríamos utilizar ganache de chocolate. Ya sea del que venden en las mangas pasteleras. O del que ustedes pueden preparar con las coberturas. Que pueden encontrar en pieza. Y con esta boquilla. Yo voy a venir a colocar. Como besitos. Es que esta tiene un poquito de semillas. Y se me puede quedar como pegadillo. Ahí es. Voy a utilizar fresas. Y también banana. Ya estas fresas las tengo lavaditas. Nada más les voy a quitar las hojitas. Y voy a hacer rebanaditas. Que podrían ser en esta forma. O también las podríamos cortar en forma circular. O también podrían ser aquí al contrario. Es que como yo voy a utilizar banano. Y el banano si lo voy a cortar de forma circular. Para que tengan dos diferentes formas. Y ya voy a venir colocando fresas. En medio de estas. ¿Puedo cambiar la mezcla de queso con chantilly por ganache de chocolate? ¿Puede cambiar la mezcla de chantilly por ganache de chocolate? También claro. Que si la pueden cambiar. Buenos días. ¿Cuánto tiempo se conserva a temperatura ambiente para mantener la pasta trigente? Tres horas aproximadamente. Tres horas aproximadamente dependiendo la base del relleno. Si nosotros colocamos una base de ganache. Que el ganache es un poquito más consistente. Se va a mantener más tiempo. Pero dependiendo las bases de la crema. Esa va a ser la vida útil que le vamos a dar a nuestra pizza. Vamos a hacer una rodajita de banano. Esto cuando es banano hay que ponérsela en el momento. Porque recuerden que el banano se oxida. Y si no tendríamos que poner el banano. En un poquito de jugo de limón. Para que no se nos oxide. Se puede poner dulce de leche. Se puede colocar dulce de leche también. También le pueden colocar dulce de leche. Nutella. A las que les gustan las mermeladas. Pueden colocar algún tipo de mermelada también. Y si pueden repetir los ingredientes de la masa. Claro que sí. Vamos a necesitar 250 gramos de harina. El video de la receta queda en la página de tips. Y en el enlace les va a aparecer en gramos y en tazas. Se las voy a decir solo en gramos. Ustedes ahí las van a encontrar en gramos y tazas. 250 gramos de harina. Media cucharadita de sal. Que se la colocan a la harina. Vamos a utilizar una cucharada de aceite. Van a necesitar entre 150 y 160 ml de agua tibia. Dos cucharadas de azúcar. Que son 30 gramos. Pero ahí van a encontrar todo. Y 4 gramos de levadura. Que es una cucharadita de levadura. Entonces lo primero que van a hacer es preparar la esponja. Que es colocar las dos cucharadas de azúcar. Con la cucharadita de levadura. La mitad del agua tibia. Lo mezclan y lo dejamos reposar unos 10 minutos. Para que nos haga la base de la esponja. Y vamos a colocar en la batidora lo que es la harina con la sal. Y una cucharada de aceite. Creo que no las mencioné ahí. Y después vamos a empezar a batir. O si es a mano igual. Hacemos un volcancito de la harina con la sal. Mezclamos. Incorporamos la esponja de la levadura. La cucharada de aceite. Y el agua restrante poco a poco. Y empezamos a amasar hasta tener una consistencia deseada. Y la vamos a dejar reposar durante unos 35-45 minutos. Que haya duplicado su tamaño. Para que después ustedes la puedan ya manejar. Aquí tengo unas nueces. Que mientras que el horno iba precalentando. Yo las pongo a tostar. Y las voy a atrociar un poquito. Que ya estén tostaditas. Para que siempre mantengan su crunch. También en otros videos les hemos enseñado a hacer nueces. O almendras caramelizadas. Entonces también ustedes. Dependiendo del velleno que le vayan a colocar. Podrían hacer las almendras o las nueces caramelizadas. Para dar un sabor diferente. En realidad se usan manzana y eso. Acá lo que tengo es un ganado de chocolate. Que lo dejé. Un poquito líquido ya. Como en estas botellitas. Ven que tiene esa consistencia. Y voy a venir a colocar acá. ¿Qué utilizó en la manga en forma de besitos? Nutella. O crema de avellanas. Esto es lo que tengo acá. Es nutella o crema de avellanas. ¿En qué precio se puede vender? Dependiendo el tipo del relleno que vayan a utilizar. Esto es muy variable. Aquí van a tener que calcular un poquito. Porque eso va a variar mucho. Dependiendo del tipo de rellenos que ustedes estén utilizando. Si es de queso. Si es de fresa. Si ponen nutella. Si ponen ganache. El precio les va a variar un poquito. Los costos. ¿Cuánto es la mitad de agua para la esponja? Yo utilicé 150 gramos de agua. Entonces utilicé 75 gramos para la esponja. Y 75 para el resto. Acá le voy a venir a colocar unos trocitos de nueces picadas. Y tostadas. Esa que está preparando hay que refrigerar por la chantilly. Y no se pone fea la pasta. No. Se mantiene durante 3 o 4 horas. Así lista. Tostadita siempre. Y ahorita voy a partir estas para que vean cómo está la pasta de tostadita. Ahí ya coloqué las nueces. Y aparte de la decoración. O de la tipo de fruta que ustedes quieran. Eso lo van a variar mucho a gusto de cada una. Que es lo que ustedes quieren colocarle. Si quieren colocar de relleno ganache. Pueden ser en las bases. Puede ser que la rellenen de crema pastelera. De las que también encuentran en el mercado. Ustedes pueden variar mucho lo que son la base de los rellenos. Esta es una idea muy rica. Porque la combinación del queso. Con la base de la crema de Nutella. Y estas cosas. Es muy rica. Es una combinación muy rica. Y ya con la fruta. Voy a limpiar acá. Para ponerla en una basecita. Y que la vayamos a partir de una vez. Para que vean cómo se quiera. Esta es de 25 centímetros. Pero ustedes pueden hacer una sola pieza más grande. Y lo rico es que tenga el relleno. Que está en el borde. Que es el dulce de leche. Y también la podemos servir el slide de la pizza. Con una bola de helados. Una salsa de caramelo. También podría ser. Entonces vamos a venir a partir. Oigan cómo suena la pasta. Cómo está el costadito. El borde. Como está un poquito más grueso. Y tiene relleno. Es un poquito más húmedo. Vamos a traer un platito. Para botarla. Y para que se animen esta semana. A preparar diferentes opciones de pizzas. Que vamos a estar compartiendo. Con todos ustedes. Donde se le sienta el relleno. Ahí se ven los pedacitos de fruta. Las nueces. El ganado de chocolate. O la nutella. Que ustedes puedan utilizar. Igual en las bases. Y tal vez. Aquí se nota. Vean. Aquí se ve. Como la parte del relleno. Del dulce de leche. Que eso sí es bien importante. Para que ustedes. Le coloquen relleno. Puede ser igual. Relleno de una fruta. O puede ser el relleno. De estos otros tipos. De caramelos. O crema pastel. Les pueden colocar. También para que ustedes. La puedan. La pongan una. Para la mesa. Ahí se. Para que le quede más alto. Vean ahí. Una combinación diferente. Para que puedan disfrutar. Ahora en familia. Muchas variedades de pizza. Estaremos toda la semana. Compartiendo con todos ustedes. En el horario. De 10 de la mañana. Y 3 de la tarde. Diferentes pizzas. Para que ustedes puedan variar. Y calzón. Y también. Y muchas recetas más. Que van a preparar mis compañeras. Para que puedan disfrutar. Estos fines de semana. Ahorita que estamos en casa. Siempre cuidándonos. Diferentes opciones. Muy ricas. Que pueden encontrar también. Que pueden encontrar una gran variedad de productos. En nuestro Pasillo Bakery. Y en la tienda Tips. Hay 4 tiendas disponibles para todos ustedes. Estamos en Pavas. San José por la Cañada. San Pedro. Y Liberia. Pasillo Bakery. Y Ahorita de Colores. Están en la tienda de Tips Pavas. Para que ustedes puedan disfrutar. ¿Hay alguna pregunta Isa? ¿Y cómo se prepara el ganache de chocolate? El ganache de chocolate. Lo preparamos con alguna cobertura de chocolate. Puede ser cobertura 117. Que es Cocoa Costa Rica. O de las depuratas o cordilleras. Y vamos a utilizar por ejemplo. Un porcentaje de cobertura. Que podrían ser 100 gramos de cobertura. Y 50 gramos de crema de leche. Y vamos a mezclar ambos. Y los vamos a derretir o a fundir. Y los vamos a dejar reposar. Y cuando ya ellos han reposado. Después vamos a tener esta consistencia. Que es como de un siropito. O digamos. Si lo dejamos cortar. Nos va a servir para hacer trufas. O para diferentes preparaciones. Lo que es el ganache. O a los dry cake que le hacemos a las tortas frías. Yo lo dejé un poquito líquido. Porque lo voy a utilizar para hacer los hilos. Y lo coloco en este tipo de botellitas. Porque es más facilidad. O también en una manga pastelera. Para que sea más práctico. Que ustedes lo puedan utilizar. Una pregunta. Fuera de la receta. ¿Qué boquillas usted recomienda que son indispensables? Bueno. La M1. Que es muy buena. Las boquillas de estrella. Que van desde la 13 hasta la 22. La 32. Que es una boquilla muy bonita para hacer bordes. Alguna de delinear. ¿Verdad? Dependiendo si escribís. O algo así. Una boquilla más finita para delinear. Podría ser la 3 o la 4. La 2D. Que también es una boquilla muy bonita. Para hacer diferentes decoraciones. Las de estrella son muy buenas. Ajá. Todas las que son de estrella. Que van desde la 13 hasta la 22. La 32. Que es una concha. Y la M1 por supuesto. Para hacer las diferentes recetas. Bueno. Si no hay más preguntas. Y todo está claro. Espero que esta receta del día de hoy. Les haya encantado. Anímense a prepararla en casa. Es una opción muy diferente. Pero bastante rica. Para disfrutar con los más pequeños. Y también con los más grandes. Que son un poquito más grosillos en la casa. Recuerden que estaremos toda la semana. Con un especial de pizzas. A las 10 y a las 3 de la tarde. Y creo que Eddie si tiene un horario diferente. Que es a la 1 de la tarde. Pero vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Las diferentes ideas. Los videos y la receta. Queda disponible en la página de Tips. Y en la página de Sin Secretos con Doris. Para que la puedan ver. Y si tienen alguna duda. Igual pueden escribirme al 8867-6586. Y con mucho gusto les voy a estar ayudando. O alguna duda con respecto a los productos de la tienda. Pueden comunicarse al 6130-0606. Para que les puedan ayudar con las cositas. O visitar nuestra página web. Y obtener todos los grandes descuentos que hay. Espero que pasen una linda tarde. Cuídense mucho. Y nos vemos el jueves si Dios lo permite.